¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Quería dar las gracias a todo nuestro equipo, a toda esta gente que nos ha apoyado durante este año y también en giras anteriores, como, por ejemplo, Miguel Tacia, Fernando Samarine, Luis Fernando Chico, Mike Pérez, Lucas, Raúl, Inés de León, José Antonio, Sara García, José Cuyo, Carlos Inigo, Nuria, Manu, Isabel, Miguel Álvarez, Ana, Sergi Presel, Adriana, Manu, Notario, Nuria, Nuria... ¡Y Toni! ¡Muchas gracias también a todos los tres acontecidos! Espero no olvidarme de nada. ¡Toni! ¡Es el que es una cosa! ¡Que a la batería está Toni Toledo! ¡Guapo! ¡I just dance! ¡I just dance! ¡Nos vamos a cruzar el charco, pero nos vamos con las mejores energías que se pueden tener, que son las que nos habéis dado esta noche. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 En la palma con estas manos Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es la tuya sangre de mis penas Y ahora sé que en el día que yo me muera Y ahora sé que en el día que me lleve lejos cuando suba la marea Y ahora sé que en el día que yo me muera Y ahora sé que en el día que me lleve lejos cuando suba la marea ¡Adiós! 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 ¡Gracias!